Continuamos en directo, seis minutos para las dos de la tarde, Sintonía Agrogestiona, Sintonía de la Radio, que te cuenta las cosas de forma diferente. Nos vamos hasta Torrelavega, porque creo que por ahí tenemos a Ignacio Blanco. Nacho, ¿qué tal estás? Buen día. Muy bien, buenos días, Rafa. ¿Qué tal? Aquí estamos en Torrelavega. Bueno, teníais ahí... Con Juan García Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, y con Cristóbal, el portavoz en el Parlamento Cantabro, de Vox. Bueno, seguro que habéis tratado la situación del medio rural, los problemas del lobo, porque Castilla y León está muy sensibilizada con eso y aunque en su día fue especie cinegética y tienen un modelo de gestión que yo creo que era a imitar, ahora con esta fiebre animalista y con las decisiones que se toman desde Bruselas ha cambiado todo un poco, pero me imagino que con conclusiones positivas las que ha sacado hoy ahí, ¿no? Pues sí, porque Cantabria, Asturias, Castilla y León, estamos muy alineados en Vox con lo que habría que hacer. De hecho, bueno, lo que se puso encima de la mesa y yo lo que llevé ahí a esa rueda de prensa es que precisamente a los ganaderos asturianos, cántabros, gallegos y castellano-leoneses, que son los que han protegido a la especie de lobo, realmente solo queda lobo en esas cuatro comunidades autónomas, son a los que se les ha castigado. En lugar de exportar los modelos de gestión y de convivencia pacífica entre el lobo y la ganadería en Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León, se ha castigado a estos ganaderos. La sobreprotección del lobo lleva a que les digamos a nuestros ganaderos lo hicisteis mal, en lugar de exportar vuestro sistema que permitía la supervivencia de la especie del lobo, incluso incrementarla, se incrementó en un 30% en los últimos años, os vamos a castigar, porque ese sistema, según el Partido Socialista a nivel nacional y según el Partido Socialista regional, no funciona. Y tenemos que tener en cuenta que los que dan de comer al lobo en estas comunidades autónomas son los ganaderos. En 90% la alimentación del lobo es ganado doméstico. El lobo ni mata jabalís, ni ciervos, ni corzos. Esa idea utópica de los animalistas de que el lobo mantiene el ecosistema es mentira. El lobo come cabras, ovejas y terneros. Eso es lo que come el lobo. No come ni jabalís. Es que matar un macho de jabalí de ciento y pico kilos, de verdad habiendo ovejas... La gente tiene que darse cuenta que son los ganaderos los que están dando de comer al lobo, que no cobran las ayudas. Que ayer me mandó Marcos de Tineo un vídeo... Entrevistamos hace un rato que lo entrevistamos, Nacho, a Marcos. Bueno, pues hoy puse ese vídeo en los medios nacionales en Torrelavega. Ahí estaba Televisión Española, espero que lo saquen. Y que escuchen a un ganadero que se acaba de incorporar, que lo escuche Adrián Barbón, que lo escuche Alejandro Calvo, que tuvo cuatro pérdidas de ganado por el lobo en su ganadería en la última semana y que se ve obligado a meterlas dentro de la cuadra. Bueno, pues esta mañana tuvo otra baja, Nacho. Claro, pero esta gente no se da cuenta lo que incrementa los gastos de producción, pasar de la extensiva a la intensiva. Este chaval, ahora, en vez de tener al ganado pastando, tiene que meterle el silo dentro de la cuadra. Sí, se dan cuenta, pero... Darles de comer ahí en estabulado, pagar electricidad, pagar gasoil... Se dan cuenta, pero les da igual. Claro que se dan cuenta, pero les da igual. Pero luego entra Barbón en escena o el consejero Alejandro Calvo hablándonos de la mejor Asturias y nos habla Barbón de invertir no sé cuánto para fijar población y el reto demográfico y hay que decirles, pero usted no se da cuenta que sus políticas han fracasado rotundamente en el tema del medio rural. Ha fracasado rotundamente. Haga usted autocrítica, cese al consejero que ha sido nefasto y empecemos a intentar paliar esta situación que vive el sector. Pero es que les da igual, Nacho, les da igual. Lo que se quiere, y ya lo dijo Alberto Garzón, es acabar con la ganadería extensiva, acabar con la carne. La agenda 2030 quiere acabar con nuestros ganaderos y proteger al lobo. Y proteger al lobo es una vía indirecta para acabar con nuestros ganaderos y que dejemos de consumir carne. Porque una vez que se acabó la ganadería extensiva, aparte de que no va a haber carne para comer en los supermercados, el lobo también bajará en número de ejemplares. Porque el lobo vive de lo que le dan de comer los ganaderos. O sea, están actuando incluso en contra de la especie. Por cierto, cuando empezó toda esta historia, con la aprobación del LESPRE, la promulgación del LESPRE en septiembre de 2021, yo le dije al consejero que propusiera a nivel nacional, en la comisión aquella de patrimonio natural, que trasladáramos manadas de lobo a otras zonas de España. Se rieron de mí y ahora lo está barajando. O sea, deberíamos, desde Asturias, plantear a las comunidades autónomas que no tienen lobo y aprobaron la inclusión en el LESPRE, que tengan lobos allí. Pero bueno, va a haber que advertirles que no son los lobos de los dibujos animados. Que son lobos que matan ganado, que dan muchos problemas en la ganadería, sobre todo, por ejemplo, en las zonas extensivas tan grandes que hay en el sur de España, porque ahí no están acostumbrados a convivir en el lobo. Los que convivían en el lobo somos los ganaderos de la cornisa cantábrica. Entonces, esto, y sobre todo, porque la orden LESPRE, la disposición adicional 1, permite seguir con los controles si estaban aprobados con anterioridad a la entrada en vigor. El plan de gestión del lobo de Asturias está aprobado con anterioridad a la orden LESPRE. Y Paz Hidalgo, que es un miembro del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, con un voto particular, dijo que estaban perfectamente justificados los controles del lobo. Perfectamente justificados en Cantabria. La sala, en su conjunto, votó en contra de que se siguieran haciendo estos controles por una media cautelar que plantearon las asociaciones ecologistas. O se controla el lobo en el norte de España, por cierto, la mayor población de lobo de toda Europa y la mayor densidad de lobos incluso por encima de Rusia, o se controla el lobo en el norte de España, o se acabó la ganadería extensiva. Y un riesgo indirecto. Los incendios van a ser mucho más graves a causa de la protección del lobo, porque se matorraliza y desaparece el ganado menor, cabras y ovejas. Vamos a tener problemas de producción en los quesos, en Asturias. ¿Cómo vamos a mezclar leche si no hay ganadería extensiva de ganado menor? ¿Cómo se van a hacer las mezclas de leche? Ya empieza a haber problemas con la producción de leche para los quesos asturianos. La protección del lobo en Asturias tiene muchísimas implicaciones. Y si además queremos proteger la especie, no es justo que los contribuyentes asturianos tengan que soportar los gastos en Asturias. Si todo el país decide proteger al lobo, hace falta que se incluyan partidas muy cuantiosas en los presupuestos generales del Estado, no en los presupuestos del principal de Asturias. Si usted, Andalucía, Cataluña, Baleares votaron a favor de proteger el lobo, tienen que aportar sus ciudadanos también recursos para que no lo soporten solo los asturianos. Vamos a ver, se aprueba a nivel nacional la protección del lobo, pero los recursos para atender los daños de los ganaderos son solo locales. ¿Qué país es este? Solo Vox va a poder garantizar que haya un plan nacional del lobo. El Partido Socialista apoyado por sus socios marginales, por Podemos y toda esta patulea, nunca van a proteger a la ganadería extensiva porque van a priorizar la protección del lobo como vimos en Asturias. Pues sí, proteger a Ultranza, una especie que es tan nefasto como masacrarla. Pero Nacho, recuerda que en alguna conversación comentamos, y yo en estos micrófonos así lo transmitimos, que en Asturias se podía haber seguido adelante con el plan sin ningún problema. A Asturias no le afectaba el tema del lobo porque en Asturias no era especie cinegética y lo que faltó fue valentía por parte del consejero. Y aquí en estos micrófonos lo comentó también Beníjano Afano que había sido consejero y lo dijo claramente que se podía seguir adelante con ese plan del lobo pero que, claro, la cobardía del consejero pues no llevó a esta situación y así vamos a seguir con un sector que agoniza porque está abandonado a su suerte aunque Adrián Barbón siga vendiéndonos la mejor Asturias y nos hable de inversiones para el medio rural. No sé qué inversiones, serán inversiones para que se vayan de una vez y abandone en el campo porque otra cosa no se entiende. Nacho, voy justo de tiempo si quieres añadir algo. No, bueno, que lo que tú estás diciendo se lo dije yo al consejero en una comparecencia y se lo dije a Adrián Barbón la que podía seguir controlándose la especie porque el plan de gestión estaba aprobado antes de la entrada en vigor del despre y lo permite la disposición adicional primaria del despre pero quieren seguridad jurídica. Claro. Una seguridad jurídica que existe y por encima de la seguridad de las familias ganaderas que están abandonando ya la producción por culpa de la sobreprotección del lobo. Ahora en Torre de la Vega un ganadero me dice que tuvo 42 bajas el año pasado que este año lleva ya 25 bajas por el lobo. Esto es inaceptable. El lobo hay que controlarlo porque además no es una especie en peligro. Ya está claro. Proteger al lobo si queremos proteger al lobo por encima de la gente que vive en el medio rural es obvio que el camino hacia donde nos conduce eso ya lo conocemos. Tenemos que respetar las tradiciones de los pueblos. No se puede sancionar a un ganadero porque su vaca muja en el pueblo. Claro. Estamos en una situación absolutamente absurda. Ridícula. Queremos mantener los pueblos queremos mantener el paraíso natural que los que lo mantienen son los ganaderos. Respetemos las tradiciones. Puede haber vacas en el centro de los pueblos y el que venga a Asturias y no respete nuestras tradiciones puede ir a cualquier otro lado que no hace falta. Y para mantener los pueblos que quieren visitar muchos turistas tiene que haber ganaderos tiene que haber agricultores en el centro de los pueblos. Y si no les gusta pues a lo mejor tienen que ir a otro lado de visita pero no a Asturias. Nacho no te robamos tiempo gracias por atendernos que vaya bien. Gracias a ti Rafael. Gracias un abrazo. Un saludo a todos. Dejamos a Ignacio Blanco portavoz de voz en Asturias que hoy estaba en Torrelavega con motivo de esas jornadas acerca del lobo y del medio rural.